Hoy, este gran ex, este gran exilazo, guitarra chichera para ti, Luchito Garecía, hoyo quince, Felicumpleaños, Karol, mucho cariño, la gente de San Juan Oro y Gancho. Sigue, la alegría y el sabor para ti, bailalo y gózalo con los internacionales, chicos de... Y la cumbia, ahí tu cariño, besanamente, hermosa, los chicos, los chicos de la cumbia, para todo el Perú, y el mundo, como dice... Mi guitarra chichera, no deje de escuchar, pero en la melodía me hace recordar... A la que te fue, por otro mes, me quedé solito, será el dolor... A la que te fue, por otro mes, me quedé solito, será el dolor... Arriba la gente que está bailando, que está gozando, salú, salú... Karol, feliz cumpleaños, con cariño... Cómo lo baila San Juan Oro y Gancho... Vamos a bailar señores, vamos a bailar... Ahí... Y la gente sigue bailando, sigue gozando con los internacionales... Y go, y go, y go... Chico de la cumbia... Ahí... Guitarra chichera, no deje de escuchar, pero en la melodía me hace recordar... A la que te fue, por otro mes, me quedé solito, será el dolor... Y la mano se arriba, 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 y la mano se arriba... Mira cómo baila y mira cómo goza... Ahí... Pero qué rico está eso para mí... Opa, eh... Y ahora díselo... Guitarra chichera... Se me remitera... Voy yo sufriendo... Por esa cualquiera... Guitarra chichera... No se me remitera... Si voy yo tomando... Por esa cualquiera... Guitarra chichera... Hermosa melodía... Que causa ya esas seis notas... Esas seis cuerdas... Para todo ese público... Seguimos bailando... Seguimos basando... Dónde está la gente... Las amistades... De la presidenta... Arriba señores... Arriba la vida... Arriba el amor... Abajo las venas... Se fue el dolor... Ahí... Recibio... Fue la gente... Fue la gente... Huácar... Valentín... Quimancho... Toquitacho... ¡Ahora! En la bauteta... De mirada en grite... De mentira... Soledad... Estaba sola... Y en el amor... Suspiro... Mando en la lágrima... Estaba... Perdido... Llegará... Cada... Cada... Una suerte... Vamos a ver... Luchito Gómez... Ahí... Mari Gómez... Para Mariela... El sopor... Beto... Valentín... Pancho... La gana 4... Oscar... La gana 52... En la bauteta... De mirada en grite... Sí... Sí... ¡Ahora! Eh... ¡Ah! ада... Sipiro... La йenhima... Se veía... Por perdido... ¡Pero… Llegará... SABA ALMÁ! En cambio... De las vidas... Me curí con su voz de verdad Tritenta su mirar porque encontró Con su voz de verdad Pero qué triste es estar en la colera Pero qué triste es estar en la solera Para los grandes amigos de las 52, San Juan del Oriente Ahí, la gente del Bolí 65 La gente de Confraternidad, con cariño, ¿cómo dice? En cambio, en realidad, descubrí con su voz de verdad Tritenta su mirar porque encontró Con su voz de verdad Tritenta su mirar porque encontró Pero qué triste es estar en la colera Pero qué triste es estar en la solera Qué triste es estar en la gran soledad ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde están las chelas? Arriba las chelas, arriba las chelas Arriba, arriba, arriba las chelas Arriba, arriba, arriba Ahora, para seguir disfrutando Para seguir pasando Con todos y cada uno, señores La gente de Cuáscar La gente de Villahermosa La gente espectacular de Rico San Juan del Urigancho ¡Ahí! ¡Oh, qué rica! Lo grande salió de la 52 San Juan del Urigancho La gente de la 52 San Juan del Urigancho ¡Ahí! ¡Cuánto grande! ¡Eso! ¡Báinalo, báinalo! ¡Gonzalo, bonzalo! ¡Ahí! ¡Ah, qué tal recorrido! ¡Para Carol! ¡Báinalo, báinalo! ¡Escúchalo! ¡Cómo dice! Siempre sedento El amor de mi vida Si te cae el dolor De tu brazo Sí tu brazo ¡Oh, lo mío! Sí, qué caray Un beso de ti Si te cae el dolor Arriendo De amor De amor Sobre el monte de amor Anda a la muerte ya Unido en tierra estaré en mi corazón Sobre el monte de amor Anda a la muerte ya Unido en tierra estaré en mi corazón Siempre serás tú El amor de mi vida Si está en el calor Estás durando Con lo mío Triste cabal Con el pecado de mí Siento como tu cabello Ardiendo Mi amor Siempre conmigo amor Anda a la muerte ya Unido en tierra estaré en mi corazón Sobre el monte de amor Anda a la muerte ya Unido en tierra estaré en mi corazón Unido en tierra Berrido, berrido Guáilalo, guáilalo Gózalo, gózalo Ahí Arriba, arriba ¡Cállalo el feliz cumpleaños! Sigue la cumbia Sigue el sabor Alegría Y con todos los grandes sabios Para toda la gente maravillosa El 52 Con cariño Ahí está la gente bonita El safuero rigancho Ahí La gente del 52 Ahí está la gente bonita El safuero rigancho Rigo y sabor ¡Alegría para ti! Para Carol ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Escúchalo, canto grande! ¡Alegría para ti! ¡Cállalo el feliz cumpleaños! ¡Cállalo el feliz cumpleaños! ¡Cállalo el feliz cumpleaños! Dentro de ti Siéntelo, siéntelo, siéntelo Dentro de ti Y a Pierre, Lucía, grandes amores en cargo en todo el día Tarde de tiempo, un recordante de ti Porque además de de mí, tú brotando a cantarte por ti Siento morir Por ti, siento morir De lo que comprita, querer Tu reina, jamás De lo que comprita, no es querer De lo que comprita, no es amar Siéntelo, siéntelo Dentro de ti Siéntelo, siéntelo Dentro de ti Siéntelo Siéntelo, siéntelo, siéntelo Báinelo, 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 báinelo Todo lo haré, amigos Palo, salón Eso, eso, ahí Ahora Quiero que comprita, lo que comprita, lo que quiere No me comprita, lo que quiere Que yo, síntelo de ti No me comprendas lo que seré, no me comprendas lo que seré Siéntelo, 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 entre ti Siéntelo, siéntelo, entre ti Siéntelo, siéntelo, entre ti Siéntelo, entre ti